¡Pero a ver, ¿qué hace ese ping-pín? ¡Pero a ver, pero qué hace ese ping-pín! No sé, lo voy a grabar para Instagram. Vale, a ver, vamos a verlo. Vale, vale. ¡Yo que te va a llenar! Muy chulo queda. Pero a luego tienes que etiquetarlo. Sí. ¡Los fallos, los fallos! ¡Ay, los fallos! ¡Anda, pero si está chulísimo! ¡Me encanta! ¿Lo podíamos hacer dentro? ¡Ay, mira que te me enseñe! ¡Mira que grabar! ¿El qué? ¡Ahí me estoy! ¡En la puerta del instituto! ¡La que le va a caer! ¡La profesora le va a arreglar! ¡Ay, qué marrón le va a caer! ¡Mira, mira, mira! ¡Sí, es verdad! ¡Pero y cómo hacía eso! ¡Ay, la profesora! ¡La profesora ha pasado! ¡Ay, cómo lo haya visto! ¿A qué le valía? ¿Por qué? Quería preguntar. Oye, antes de seguir. ¿Sabéis algo? ¿Habéis oído algo? ¿De unas pintadas que hay a la puerta del instituto? ¡Qué va! No sabemos nada. ¿Sabemos más? No sabemos nada. No es que nosotros no hacemos acoso. Yo no. Pero yo no estoy diciendo que hayáis sido vosotras. ¿Por qué eres la gente que hay idea de la puerta del instituto? No, no, no. Vale, venga, empezamos la clase. Vale. Atentos, sé a lo que estoy escribiendo. Vale. ¿Ese? Ya te dejáis. A ver, ¿qué está pasando? ¡Hombre! Acabas de ir un poquito tarde, ¿no? ¿Qué es de tu vida? Quítate lo que... Sí, ya que... Mira, te quería preguntar una cosa. Yo creo que tú eres el que estabas el otro día haciendo un grafiti en la puerta del instituto. Yo no, a mí me da más que fácil. Yo no sé nada. Yo no sé nada. A ver, que no... ¿Y sé si te lo eras tú o no eras tú? No, yo no sé nada. Pues vaya pena, porque la directora le gustó tantísimo que queríamos encargarlo para el patio. Sí, que yo no fui. No sé nada de ese grafiti que me han dicho. Bueno, es tu última palabra. ¿Estás convencido de que tú no has ido? Sí, yo no sé nada. Bueno, pues habrá que pagar a otro. No, no, espera, 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 espera. ¿Sí, tú o yo? Yo sí. No, 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 no. A mi... ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Corte! ¡Y aquí! ¡Corte! ¡Corte! ¡Está genial! ¡Corte! ¡Avante! Pues a ver, esta es la historia de un frasetero que fue a frasetear a la puerta de un instituto. Sí. Pues esto empezó cuando vino el profesor nos dio la idea de gravitear en el instituto. Entonces empecemos a gravitear. ¿Quién? ¡Alias! ¡Alias! Entonces, Manuel alias AMC, no, Antonio. No, Antonio alias AMC empezó a gravitear en el instituto. ¿Sabes? Antonio alias AMC empezó a gravitear. Yo empecé a gravar a alias AMC y lo subí a Instagram. AMC se fue subiendo. ¡Vale! ¡Vale! ¡Muy bien! Me encanta el mismo que has hecho. No vas a hacer el patio ahora. ¿No? Y ahí... ¡Vale! Después no le sale... ¡Vale! ¡Vale!